Este encuentro se trata de una feria que viene trabajándose, organizándose desde el principio de año a raíz de encuentros con el programa Asumiendo la ESI que está en toda la ciudad y la idea era poder hacer un trabajo previo al encuentro de todas las escuelas en cada escuela por eso que es una feria interna. Así que lo que hicimos fue organizar todas las actividades trabajadas con un grupo de estudiantes muy comprometidos que están ahora llevando adelante los ocho talleres que estamos dando. La temática que eligieron tiene que ver con el ámbito deportivo, con temáticas como la frustración deportiva, como la autoexigencia deportiva, los trastornos alimenticios y también hay una estación de tango y hay una estación de espacio de vida estudiantil que es EVE, que la llevamos adelante todos los miércoles acá en la escuela que también se sumó a la feria de ESI. Hola buenas, me llamo Morena León, soy de cuarto o segunda y estuvimos trabajando sobre la problemática autoexigencia. ¡Gracias!